Estas imágenes son evidencia del poco flujo de turistas que hubo durante la mañana de este jueves 24 de diciembre en una playa que por su cercanía, por ejemplo, con Pérez Celedón y otros sectores de la región Brunca, es tradicional que haya muchísima gente, principalmente durante el cierre y principio de año. Un ejemplo, los 24 de diciembre. Y los turistas lo tienen claro. Ah, muy bien. Es la primera vez que vengo. Yo vivo en los Estados Unidos. Estoy aquí de turista. Y es la primera vez que me gustó. Por lo menos bien tranquilo, bien seguro con lo importante. Poquita gente, dicen que comparado con otros años. Sí, con otros. Creo que hay pocas personas. Por lo menos hay distanciamiento con la seguridad. ¿Y qué le ha parecido exactamente eso? ¿Protocolos? ¿Cómo lo ha visto? Sí, todo bien. De hecho, yo me acabo de quitar la mascarilla porque estoy aquí aparte con mi familia. Pero sí, está bien seguro. Este mejor aquí. Ah, sí, muy lindo. Yo vivo en Platanillo. Ah, todo día aquí. Sí. Y los protocolos de salud, ¿qué tal? ¿Cómo los ha visto? Muy bueno. Salud, bueno, sí. Los que notan la diferencia, y es una diferencia importante en cuanto a la cantidad de gente que había el 24 de diciembre de 2019, si lo comparamos con este 24 de diciembre de 2020, son los comerciantes. Ellos dicen que es abismal la diferencia en cuanto a la cantidad de gente en esta playa de Dominical. Totalmente caído. Totalmente bajo. ¿Vean cómo está ahorita la vaina? Por lo menos es sencillo, sí, pero nos comemos, ¿verdad? Dios nos da para comer ahorita. Pero totalmente, el año pasado, antepasado, pues está totalmente caído. Caído, caído. ¿Esperan que repunte o sienten que va a ser difícil? Ya, esperemos en Dios que sí, ¿verdad? Ojalá que sí, porque esperamos que sacara el dedito, ¿verdad? Y nos encontramos a Don Ronualdo, tiene 25 años de dedicarse a la bisutería, a las ventas. Él es de Pérez Celedón, de la zona de Barrio Sinaí. Él nos cuenta un poco de lo que han sido esos 25 años, la diferencia, cómo han pasado los años, cómo ha pasado el tiempo y cómo se notan las diferencias de aquel tiempo a hoy en esta playa Dominical. Cuando yo comencé a venir acá, solamente yo venía acá. No había nadie más acá. Resulta ser de que la gente y yo, que el negocio era bueno, comenzó, comenzaron a poblarse, ¿verdad? De vendedores a extremo de que, bueno, no haya campo, la verdad que no haya campo para ya a dónde trabajar. Pero sí, verdaderamente le voy a decir algo, la playa ha sido muy buena. Es un lugar, no es bonito, porque no es bonito, Dominical no es un lugar bonito, pero sí, comercialmente es muy bueno. ¿Qué recuerda usted de hace 25 años, cuando llegó usted aquí? ¿Qué recuerda de esta playa? Ya, la verdad que tengo muchos recuerdos en cuanto que no estaba así como está ahorita, porque eran charrales, ¿verdad? Cerrados y todo. ¿Era un manislar nada más? Eran unos charrales, la gente fue abriendo campo, fue abriendo campo, a extremo de que ya se pobló, como se pobló, ¿verdad? Pero sí, esto acá era un camino de piedra, horribilísimo, unos polvasales, pero sí, ahorita ya la mune hizo este adoquinado y ya fue superándose un poquito. Pero sí, en sí, encerrando todo, este año ha sido un año fatal, porque nosotros desde marzo dejamos de venir acá porque cerraron las playas. Entonces, ahora ya estamos de nuevo, ahora vuelven a cerrar ahora el 31, vuelven a cerrar otra vuelta, no sabemos si es temporal o cuánto tiempo. Pero bueno, bendito sea Dios, todo se hace por la salud de todos. Y los miembros de limpieza de la Municipalidad de Osa hacen el llamado a los turistas que van a venir a Playa Dominical, que por favor pongan la basura en su lugar, porque lamentablemente se encuentran botellas, ropa, otros elementos tirados, y eso no está obviamente acorde a un buen comportamiento por parte de los turistas. Hay que cuidarse, pero también hay que cuidar el ambiente. Así es, de dónde se trata, y Dios quiera que nos ayude, porque son bien para todos. Sí, 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 esperemos ya que todos nos ayuden. ¿Mucha basura en estos días? Ah, sí, solo eso, es que la gente no quiere ayudar, pero es parte, es parte de todos nosotros, sí. ¿Qué encuentran ustedes? De todo, de todo, sí, ropa, chacletas, dinero, de vez en cuando, sí, poquito, no mucho, sí, mil pesos, de vez en cuando, y no, no, muchas cosas, muchos papeles, muchos, muchos, muchos tarros de cerveza, todo, mucha, mucha basura. Y las hojas, ya es un tema natural, ¿verdad? Ah, sí, si eso nosotros lo agarramos, lo tiramos allá, para que quede todo bien limpio. Ahora vamos con otro tema. A partir del 4 de enero y hasta el 17, hay un cambio de horario en el tema de las playas. Va de 5 de la mañana y con cierre a las 2.30 de la tarde. Esto tiene bastante preocupado desde ya al sector del comercio en esta zona de Dominical, porque han tenido nueve meses complicadísimos, y con este panorama, con esta noticia, se podría otra vez complicar más en el inicio de 2021. Ellos aducen que durante las tardes es cuando mejoran las ventas. De ahí, ¿qué te diré? Por lo que estamos aquí todos, ¿verdad? Que es llevar el sustento diario a nuestro hogar y no, de ahí, esperando en Dios que todo se componga, ¿verdad? Más que todo lo de la pandemia, porque nos ha afectado bastante. Precisamente nos va a afectar un poquito más, imagino ahora estos días que van a cerrar, ¿verdad? Porque para nosotros esta época es la mejor. A partir de enero hay un cambio en el tema de las playas, de 5 a 2.30 de la tarde. ¿Eso les afecta mucho a ustedes? Sí, claro. Sí nos afecta porque aquí más que todo las ventas se dan más que todo en la tarde. Entonces, al cerrar a las 2.30 de la tarde, definitivamente. Podemos saber muchos que vamos a vender algo en la mañana de día, vamos a ver muchos que tal vez no. Ah, ok, yo vendo lo que es souvenir, mantas, pareos, qué sé yo, vendo madera, ropa. Y me contaba usted que tiene 6 años de venir acá o de trabajar acá. Sí, tengo 6 años de vivir acá y tengo 6 años de trabajar acá. Y me imagino que este año sí ha sido el más difícil de esos 6. Exactamente. Para todos los que estamos acá ha sido un año muy, muy duro. Y ahí pensamos que nos va a ir birre que esté feo. Ya nueve meses sin trabajar, sin plata. Y que pase esta hora en enero va a estar feo. Bueno, desde el 31, ¿verdad? Ese cierre de playas de 5 a 2.30 de la tarde para enero los tiene preocupados a ustedes. Sí, muy preocupados. Porque aquí la gente últimamente no está viniendo en la mañana, sino que vienen a tarde. Vienen a las 3, 4 de la tarde. Y uno logra aprovechar, pero ya con esto no sabemos qué va a pasar. Por ejemplo, este año de lo que ustedes llevan enfocándose en esta actividad, ¿es el año más complicado que recuerdan, doña Mixa? Sí, complicadísimo, económicamente, de todas maneras. Bastante preocupados, nos va a afectar mucho porque ya apenas se va levantando el turismo. Realmente apenas se va levantando y tipo 2 de la tarde es donde más llega el turismo. Y ahorita ya estuvimos encerrados casi por 7 meses sin ganar nada. Entonces ahora apenas vamos ganando un poquillo y vuelta otra vez vamos casi prácticamente a encerrarnos. ¿Ustedes, por ejemplo, en estos días antes de que se venga enero, son días más o menos o no son tan buenos por ser cierre y principio de año? En años atrás es muy bueno. Aquí empieza la temporada alta, entonces son unos cierres muy buenos desde años, pero ahora por la pandemia ha sido un poco muy bajo. Entonces ya esperábamos que se iba a levantar en enero. Y ya con esta otra noticia ya esperamos que nos vaya un poco bien, también no nos vaya tan mal. A cuidarse bastante. Si viene a la playa, hágalo en burbuja con los protocolos de salud ya establecidos para evitar cualquier situación de riesgo. También tenga cuidado con las corrientes marinas, el descuido de los niños, evitar dejar también artículos de valor a merced de los delincuentes. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Los guardavidas también están muy atentos a cualquier situación de riesgo que se puede presentar en esta playa dominical. Este es el reporte desde el Cantón de Osa, Don Milton Celedón en cámaras, un servidor, Johan García Gómez, para TV Sur Noticias de Canal 14.